Ahora si ya no va a haber excusas Vente, 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 vamos, vamos Pelea, es para acá, es para acá, pestoso Pac-Man, suscríbete, activa La campanita para que no te pierdas ningún video Deja tu like y diviértete ¿Qué tal a todos lechones? Aquí estamos En un nuevo video y en esta ocasión Vamos a hacer esas batallas super Épicas, esos enfrentamientos épicos En donde van a competir 10.000 Sonic.exe Contra un Pac-Man.exe Mutante, así que Vamos a ver que tal sale este video Espero que dejen su enorme y grandiosísimo Like para que lo apoyen y les pueda seguir Trayendo más de esta serie Y más series nuevas, así que vamos a continuar Rápidamente. Vamos a ver Que tal está la situación acá abajo, vean Ahí está el ejército de Sonic Son 10.000, aunque ustedes no lo crean A ver, a ver Vamos a ver a los Sonic que tal están Si ya están preparados para la guerra y todo Esta guerra se va a poner brutal Se va a poner super épica y ya está Pac-Man Haciéndose loco ¿Qué tal Sonic? ¿Cómo están? ¿Están preparados para pelear? Claro que sí, estamos más que listos Para dar todo de nosotros Oh, me lo imagino Esto se va a poner super genial Y vamos a ver a Pac-Man Vámonos así porque si no Siento que me va a golpear Siento que me va a Me va a descubrir Y no debe de descubrirme Debo de irme escondido así Entre la maleza Entre las plantas Oh, no Oh, no No me ha visto No me ha visto ¿Qué está pasando con Pac-Man? No me ha visto No me ha visto ¿Qué le está pasando a Pac-Man? ¡Vete de aquí! ¡Ay! No me vio Pero ahora sí ya Oh, no Oh, no ¡Ah! Oh, y me prenden fuego Bueno, es momento de equiparme Con todas las cosas que encuentro por aquí Así, de inmediato Vamos a equiparnos con toda la armadura Todo esto Vamos a colocarnos todo esto Así Y me voy a colocar acá la espada Acá el arco Y acá No, vamos a colocar las manzanas aquí Porque necesito estar cambiando de inmediato Ok, vamos a Vamos a arrojarnos De estas pociones Un poco para que nos den Nos den cosas Por ejemplo, ya me acaban de dar salto Vamos a A echarnos más Así hasta que me den más cosas interesantes Y otra cosa que podría hacer Es Es para que también les den cosas interesantes a ellos A los Sonic Oh, no, no, no Oh Demonios No, 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 no Demonios Otra cosa interesante que les pueden dar a los Sonic Es que también les puedo dar poderes Vamos a arrojarles pociones Para que les den super poderes también Vamos a ver que poderes les pueden dar Listo, 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 listo Ahora sí estamos todos super equipados Y es momento de ir a atacar Así que Vamos a comenzar el ataque desde aquí A ver si llega la flecha Oh, sí le di Pero no sabe ni quién le golpeó Vamos, vamos Vente Vente Pac-Man Vente Que nos vamos a enfrentar a ti Hay que tener cuidado de que no nos atrape Oh, ya me prendió en fuego Pero no hay problema No hay problema Ya se acercan los Sonic Ya se acercan los Sonic Ya está muy cerca todo esto de darse una batalla super épica Y Y ven Pac-Man No, no seas cobarde Ven, para acá es la pelea Vamos Vamos, peleen, peleen Oh, ya Ya comenzó la super pelea Vean, vean ¿Qué está pasando aquí? ¿Qué está pasando? Wow Wow Pac-Man ¿En dónde estás? ¿En dónde está Pac-Man? Se lo están llevando para allá Se está dando una batalla super rápida Wow Wow Se está poniendo súper intenso esto Oh, no Puede ser cierto Si los Sonic no logran derrotar a Pac-Man Me va a tocar derrotarlo, así que Oh, demonios, esta vez Pac-Man Se está poniendo más agresivo Vente, vente, vente apestoso Oh, demonios Demonios, demonios, demonios No, 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 no Ni crean que se van a ir para allá Vamos, 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 vamos Necesito golpear a Pac-Man por acá, por la espalda Para que, para aventarlo de regreso hacia allá Y que se peleen Oh, ya me golpeó Ya me golpeó por andar de chismoso la pelea Demonios, demonios Ya saben, dejen su enorme like Y también déjenme en los comentarios A quienes les gustaría que vinieran a competir A ver, a ver Oh, esta pelea se está tornando súper épica Pero Pac-Man está destruyendo Muchísimos mutantes de estos feos A ver, algo que puedo hacer es Es acomodar un poquito Es acomodar un poquito sus Sus datos Porque esto no me está gustando Necesito poner que tenga el máximo alcance Para poder atacar Y vamos por él Vente, vente Pac-Man Ahora sí me va a seguir Y ahora sí va a empezar a pelear Con todos los que tenga cerca Ahora sí ya no va a haber excusas Vente, vente, vente Vamos, vamos, pelea Es para acá, es para acá Pestoso Pac-Man Pac-Man Vente, 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 vente Vamos, ahora sí va a comenzar Una pelea súper épica Ahora sí Ahí viene una pelea súper mega épica En donde se van a enfrentar todos Todos contra todos Oh Y vean a Pac-Man Vean a Pac-Man Ahí va sobre ellos Oh, no, ahí viene por mí No, vente de aquí, apestoso Vente de aquí, vente de aquí Sonic, Sonic ¿Por qué corres así de raro? Oh, no, 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 no Vamos a arrojarnos más de esto Así, perfecto Perfecto Oh, se me está laggeando un poco El ejército de los Sonic es bastante No es tan No es tan poderoso que digamos A ver, a ver, a ver, a ver Sonic, vengan a atacar Necesito Oh Demonios, yo no quería Oh Yo no quería arrojarles esta TNT Pero lo siento Sonic Necesito acabar un poco con su ejército también Ya que son medio cobardes y no están haciendo nada Vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver Ahí está, ahí está Es que necesito en verdad acabar un poco con el ejército de los Sonic Porque están siendo medio cobardes Vean, no quieren atacar Vente tú Pac-Man Vente, vamos, vamos Ataca más Sonic Ven, 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 ven Tú eres bravo, tú eres bravo Atácalos, peleense Lo siento Sonic Pero si no van a atacar Los voy a perjudicar un poco Es que no, así no se puede Bueno, vamos a intentar derrotar a Pac-Man Porque en verdad va a estar bastante difícil aún así Necesito la ayuda de todos los Sonic Pero Aún así está Está difícil hacer esto Vamos, 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 vamos Ah Se me está laveando bastante No ¿En dónde está Pac-Man? ¿Qué? ¿En dónde está Pac-Man? ¿En dónde está? Ya se perdió Pac-Man ¿Ya se fue para allá? ¿En dónde estás Pac-Man? ¿En dónde demonios está Pac-Man? No No me digan que lo destruimos ¡Oh, sí! Hemos derrotado a Pac-Man En esta ocasión sí se pudo Bueno, lo siento Entonces Tengo que derrotar también al ejército de los Sonic Vamos a ver cuánto tiempo me tarda en derrotar al ejército de los Sonic Lo siento, lo siento, lo siento Pero vamos a derrotarlos Necesito derrotar a este ejército Así ¡Oh, no! No, no, no Vamos, vamos, vamos Ahí está Apareció otro creeper de estos Vamos, 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 vamos Avienta TNT Avienta fuego Avienta lo que sea Pero vamos a ver cuánto ¡Oh! ¿Qué pasó? ¡Wow! Se hizo una construcción Necesito ver cuánto me tarda en derrotar a los Sonic ¡Wow! ¡Qué demonios! ¡Qué demonios! Hemos derrotado a los Pac-Man Pero Pero bueno Ya, 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 ya Vimos que estos Sonic sí fueron bastante poderosos Así que en esta ocasión voy a derrotarlos Pero no los puedo dañar Así que lo único que me queda es esperar que los dañe Cuando, por ejemplo, avienta bombas y todo eso O TNT o todo eso ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos, vamos, vamos! ¡Apúrate, apúrate! ¡No, vete de aquí, feo! ¡Vete de aquí, feo apestoso! ¡Oh! ¡Me están dañando! ¡Me están dañando! ¡Me quedo atorado! ¡No, no! Ni crean que me voy a quedar yo atorado ¡Vamos, vamos, vamos, vamos! ¡Necesito salir de aquí! ¡Oh! ¡Necesito salir de aquí! ¡Vamos, vamos! ¿En dónde estoy? ¿En dónde estoy? ¡Oh, oh, 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 oh! ¡No puedo! ¡No puedo! ¡Ahí está! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Y si golpeo a los Sonic! ¡Oh, sí! ¡Si golpeo a los Sonic! ¡Sí salen poderes también! Aquí lo que importa es golpearlos varias veces Aunque no les esté haciendo daño ¿Quién me está golpeando? ¿Por qué me están golpeando? ¿Pero qué está pasando aquí? ¿Por qué? ¿Por qué me estoy haciendo daño? No, no sé, no sé No sé qué es lo que me está haciendo daño Ya, ya acabó esto Vamos a arrojarles ¡Más! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡No! Este ejército de Sonic es bastante poderosísimo Que no los puedo derrotar A ver, vamos a arrojar solo esto Así una y otra y otra vez ¡Oh, me intoxiqué! ¡Demonios! ¡Demonios! Ya perdí Bueno, de aquí voy a estar seguro Arrojándoles Todo esto Así ¡Wow! Salieron volando ¡Vean, vean, 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 vean! Ahí está, ahí está Les estoy arrojando bastante dinamita ¡Vete de aquí! ¡Oh, me sacaron volando! No, no creo que podamos derrotar al ejército de Sonic Esto está demostrando que Sonic es bastante, bastante poderosísimo Vamos a arrojarnos esto hasta que nos dé algo súper potente ¡Oh, demonios, demonios! Ya se trabó ¡Vete, vete, 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 vete! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vete de aquí! ¡Araña apestosa! ¡Ya me atoró! ¡Ya me atoré aquí! ¡La telaraña está... ¡Oh! ¡No, deja de estar fastidiando, araña! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Arrójales cosas, arrójales cosas! ¿Qué te está pasando, araña fea? ¡Deja de estarme fastidiando! ¡No! Y por más que lo intento y hago todo esto No puedo derrotar al Sonic Son lo suficientemente poderosos como para no morir ¡Vean, vean! Aquí se demuestra que no mueren Sonic es muy poderosísimo Ahí está, por ejemplo, TNT No les está pasando nada ¿Qué? ¿Qué demonios? No les pasa nada a los Sonic ¡Wow, wow! ¡Wow, wow, wow! ¡No! ¡Definitivamente! ¡Comprobamos que este ejército de Sonic es lo más poderoso que hemos visto! ¡Oh, soy invisible! Bueno, espero que este video les haya divertido muchísimo Recuerden dejar su enorme y grandiosísimo like para que les pueda seguir trayendo más series así Así que hasta la próxima Les mando un saludo ¡Y cuídense lechones! ¡Hasta luego!